¡Suscríbete! ¡Venga, dispara! ¡Pero Daisy, hijo! ¡Que le den a Daisy! ¡Dispara! ¡Más rápido! ¡Ahí, cogerla! ¡No dejéis que pase! ¡Apuntad al caballo! ¡Bájate, bruto caballo! ¡Hostia, no me acordaba de esta historia, tío! ¡¿Qué coño quieren?! ¡Se nos escapa! ¡Venid a por mí, hijos de puta! ¡Se nos escapa! ¡Ah, que me matan al caballo! ¡Dispárate al caballo! ¡Dispárate al puto caballo! ¡Pobrecillo, pobrecillo! ¡Uf! ¡Dío! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Ahí abajo! ¡Está huyendo a las cabañas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos a la pasada! ¡Pues eso no es decisión tuya! ¡Eso no es decisión tuya! James me dijo que es la hija de la universidad! ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? No sabía que era él No voy a correr ningún viejo Solo quiero terminar y volver a casa Me estoy congelando Vale, ¿dónde están los tíos? Despacio, Eli Despacio Vale, aquí hay uno Cuidado Vale, hay que hacerlo No me jodas que me han escuchado No puede ser Ahí hay uno Mira para acá ¡Hostia puta! ¡Chicos, dispersaos! Venga Coger todo, coger todo No la pierdas ¿Dónde está? ¡Se ha alargado! ¡Tú sigue buscando! ¡Tú sigue buscando! ¿Dónde está? Este Despacio Hemos conseguido Vale Queda uno Queda uno Buenísima Buenarda Pero vamos A tope La veo Está aquí dentro ¿Por qué no he atacado con el No he atacado con el cuchillo? No comprendo Porque no Tenía que haber atacado Yo no sé Pensaba Ahí Justamente lo estoy viendo Ahí le di Pero no No lo atacó No lo atacó Creo que esto no me gustaría Porque esto Me refiero No está por aquí Se escucha esto Muy, muy Me había salido De puta madre ¿Y tú qué dices? Esto está bien Queda, 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 queda Queda, queda Lo más jodido de ver es la vida, tío Púbreme, voy a avanzar Está quieta Púbreme La tengo Venga, sal 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 Ah, por chulo ya, tío Vamos, vamos, vamos Vale Carga Hay alguno más Aquí he hecho Un Una cabecina Si yo me acuerdo De este sitio Es rapidísima Ojo, es súper rápida Ella Y yo no recuerdo Que No recuerdo Que en el otro juego Fuera esto Tan Pero es súper ágil Es Se siente Se siente Rapidísima Ella Ya Hay que averiguar Dónde están Me parece que Me interesa Ahí está Estamos muy, muy lejos No podemos No 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 me siento Yo De esto Me acuerdo Chaval Ahí hay uno Y el otro Está ahí metido Seguro Está aquí Va a ser Muy, muy lejos Y no le voy a dar El otro ¿Dónde está? Es que no lo veo Ni lo oigo Vamos a ver Ahí hay uno Mira, están los dos Aquí Bien Eso está genial Oh sí Puta madre Muy bien ¿Podemos recuperar Las flechas? Ahí está ¿Hay algo más? Camino natural Debería servirme para salir Es por aquí Ya, pero Allá vamos Vale No te caigas al agua No te caigas Ay, mierda Esto Eso El El Este chisme me corta el paso. Y como pretendes, no puedo pasar por aquí. Vamos allá. Dios. El camino de vuelta. ¿Dónde están estas personas? Aquí tiene que haber guardia porque, vamos, me acuerdo yo de esto. Ahí hay, ¿eh? Vale. Con calma. Hijo de puta. Está por aquí. Sí. Vale, pero lo he alertado. Vale, ¿dónde estáis? Vale, vale, lo he alertado, pero este, este me lo puedo cargar a cuchillo, así que... Él no sabe. No la cielas. Muy bien. ¿Por qué no la ha matado? Serás cerdo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. No la ha matado. No hay más. No hay más. O no lo sé. No lo sé. No lo sé. En teoría no debería de haber más Yo creo que ya estaría, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Muera esta mierda Para ir por la casa no creo que pueda Damián, ¿qué pasa, hermano? No lo sé Hay dos además, entonces no tengo ni idea De lo como Que no tengo ni A ver Y por aquí, dentro Es la única parte que creo que Muy buenas Señor Damián, hermano, ¿cómo estás? Vale, ahora me van a salir aquí Mientras que no asome La salida tiene que estar Ya hay que enfrentarse aquí al amigo Vale, me voy a curar tranquilamente porque si no No así aquí está pero que dices, que me estás contando no puede ser me lo he dado pero si le estoy dando pero vamos a ver no, no, todavía no te mueras vaya pero si le estoy dando no vaya, hombre, gracias joder, coño es que, a ver ahí está la salida tranquilidad mantenerte con vida aquí ya está ya está bueno, yo creo que ha sido un pedazo de directo no, 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 no Ojito a lo que está pasando aquí ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Mirad, está muerta de hambre Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo Qué cojón, ¿eh? ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana 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 el papu juega siempre en modo difícil, esto es un espectáculo y es un 2, eso no lo tiene, yo por ejemplo no puedo yo soy incapaz de yo soy incapaz de aguantar esta tensión y aguantar pues eso, ¿no? y la gente que esa tensión y ese estrés de la dificultad máxima y Paco tiene un no bueno, de hecho hay gente hay gente que solo puede jugar 6 meses, 6 meses más en el juego yo soy más de ir de relax en la historia dice por aquí ya voy a cocinar, venga Marcelo venga Marcelo, si estáis en ambos sides, soy unos cracks solo con la novedad de que me pasa de que me pasé en Linux y ando empezando por doquier Linux ah, que te... ah, amigo que te has pasado a Linux yo no entiendo ese sistema operativo bueno, eso es todo eso es todo vale, eso es todo acostumbrarse y digo yo yo no quiero Linux de momento yo estoy enamorado de Windows mira de este vale, parece que va bastante mejor que ayer el string es que tenía muchas cosas abiertas y se ve que el PC estaba usando muchos recursos vale, ya Joel ya puede va bastante, bastante bien ah no, Papu no se ha quedado por aquí Papu se ha quedado yo estoy un poco más avanzado pero muy poco, muy poco mira, él se corre pero se queja de me gustaría saber si hay algo más aquí pues sí, es verdad Papu con todo con los duty con todo el tío le da ah, mira, claro si estoy donde para buscar lo que pasa que él ha salido por aquí si, si, si si, si estoy donde Papu miralo exactamente es un rollazo pero no me desagrada bueno, es todo acostumbrarse dice con el Papu por todo así ya os veo dice ya sabe que si yo no hay si, si no hay ni ver balas ni cuanto más realismo mejor si es un juego no es un simulador yo intento que se acerque lo máximo posible pues eso eso es eso lo hacéis muy pocas personas para eso hay que tener los cojones muy gordos y yo lo digo y lo y además lo reconozco yo soy incapaz de jugar así me da mucha ansiedad me da mucha ansiedad pero no dejo de reconocer que el que lo hace que el que lo hace es admirable eso se llama talento yo soy un jugador medio que me estaba dando fallo y la cámara no sé me parece que sí va bien yo soy un jugador medio y soy de soy muy light ¿sabes? pero pero vosotros los que joder yo te meten una te sale en otra piscilla no me ha podido dar ¿dónde coño están? yo no los veo a ver ¿qué te pasa tolto? ¿qué te creía? ¿que no te iba a ver? vale vale uf 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 hostia le dan toda la frente compadre me he quedado sin bala hermano dice cada uno tiene su forma de jugar y disfrutar saca el code dice dice 5 ¿cómo era tío? el nombre de 5-6 37 no me acuerdo ahora no me sale te lo digo para que lo sepa pues vaya ya está no pasa nada si está mejor por aquí por aquí y se saca el Free Fire yo no soy de Free Fire tú sabes oh que bien me ha venido este yo el Call of Duty si me gusta decía yo que no y tal no no si si me gusta pasa que me gusta para un rato no no soy no me gusta estar solo a los DUT no me gusta por un rato y para echar unas risas con los colegas aquí está mira 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 ¿lo puedo matar? ahí hay un huevo de gente es que tío gastar una bomba para esto no me hace ni puta la verdad no me veo tío es que no quiero hacer ruido de otra forma me da igual porque me van a me van a ver y aquí hay que liarla seguro que hay que liarla por aquí hostia se movió tengo balas carga carga dice joder brujo acá está menos acá está a menos de un negaste por segundo a menos de un no entiendo eso te parece mucho a mi papá dice coño pues me alegro un huevo es un tío guapo tu padre si yo me parezco tu padre tu padre es un tío guapo ya te digo yo que si hombre dice lo de mi parte vale supongo que la tormenta tropical hay acá a ver está fallando la conexión ah vale 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 joder brujo acá está a menos de un no sé qué por segundo negaste es que no sé lo que no sé lo que a dónde están tío bueno esto hay que buscar a esta gente ¿no? ok vale me vale ¿dónde estáis? te pillé el apoyo y acaba con él que no se mueva mierda tú sabes con quién estás hablando payaso dice se fue cuando tenía un año España puedo ser yo tu padre no sé yo yo no he salido de España así que yo no he salido de España nunca dice un mega a un mega por segundo está muy mal la conexión ni idea anda eso es la conexión de allí pues aquí va bien yo lo tengo que ir delante en el móvil y va de puta madre hostias concéntrate ahora voy a partirte la rodilla la chica está viva es la nueva mascota de David ¿dónde? en el pueblo en el pueblo vas a señalarlo en el mapa y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale señalalo está ahí mismo puedes verificarlo pregúntaselo vamos te lo dirá no miento hizo el truco ese ¿os acordáis? ¿os acordáis del truco que hacía Eli? apúntalo en el mapa y más vale y más vale de decir el mismo punto de tu amigo te lo advertí estoy infectada estoy infectada ¿en serio? y tú también ahí mismo sube la manga míralo ella ¿cómo sabe jugar las cartas Eli, eh, tío? ¿cómo sabe Eli, eh? mira ella, eh Eli es que los tiene muy bien puestos es que es hija puta es que ella como se mueve ella, eh ¿a dónde dónde vas Eli? esta es mi ciudad necesito un arma ¿eh? ¿y esto? hemos oído tiros infectados ¿qué? la chica está infectada y se ha escapado mal asunto ven vale necesito que reúnas a todo el que no esté armado y los saques de aquí vamos a encontrar a la chica y matarla Dios mío te llevaré a los niños a la receta ya mierda estoy cansando esta vez se ha pasado de la raya llevo meses diciéndolo cambiar siempre siempre ladrillo vale tengo arma au dos pero pero tirasela claro me largo me largo oh bueno pero ¿cómo no le dio de por qué no le dio no lo comprendo no me dio está seca por ella puta mierda no por aquí no no tengo ni para curarme hermano estoy muy jodida tío hostia hostia qué mala suerte qué onda Drakin hermano qué pasa cómo estás es que no tengo nada tío ni galas ni pollas tienes algo ¿tienes algo? no no ¿Qué es eso? ¿Dónde? Cuidado, cuidado Vamos a caer el día Vale, están aquí Aquí hay dos tíos Bien El otro se acaba por ahí Aguanta, aguanta Bueno, eso... ¿Dónde estáis, tío? Aquí hay uno Uff, es que están muy juntos uno de otro, tío ¿Veis? Es que están súper... Me muevo porque si no me muevo me revientan Tengo muy poca munición ¿Dónde estáis, cabrones? Hombre, don Alejandro Bogado ¿Qué pasa, hombre? ¿Dónde viene esa voz? No sé ni por dónde ir, eh Estoy jodido, jodido ¿Tú qué tienes? Vale, voy a... Voy a pillar el... Vale, vamos a buscar por aquí cosas A ver si podemos... No hay nadie aquí Un local de recreativas Esto define mi puta infancia, ¿vale? Esto define mi infancia, chicos Tal cual Hola, brujo ¿Cómo está? ¿Cómo anda la banda? Bien, bien Aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos dándole duro a esto, ¿vale? Aquí estamos dándole a esto... Vale, me da tiempo de... Coge eso, él Es que no sé por dónde ir, eh Vale, yo voy a ir hacia aquí Porque... No sé, de alguna forma entiendo Que eso es una... Aquí se puede entrar No parece que haya... Sí, tenemos que ir en busca... Tenemos que ir a... A ver... No parece que haya nadie, ¿no? Hace tela, eh Tenemos que ir al restaurante ese A enfrentarnos con el... El caníbal este Mira, esto que es de... Ahí hay luz Aquí Correcto, estamos en el sitio Estamos en el sitio Estamos en... Pero habrá... Antes de... Antes de... No tenemos absolutamente nada de vida Ah, mira Esto es lo que está... Esto es lo que está buscando Vale Vamos antes de meternos en faena Vamos a intentar de... Mirad Yo sabía que por aquí había cositas de estas chulas Vale Misión de segilo, chavales Todavía no está Aquí Pero... Cómo se arregla la cola, eh Qué pasada, eh Para cualquiera que digan que no hay mujeres heroínas en los videojuegos Señor Sergio Verón Hombre, sobrino ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está, tío? ¿Cómo va esto? Mira otro Estoy dándole de... Dándole duro a... Al amigo Joel Vale, no parece que... Vale, supongo que al intentar salir se me activará la... La... ¿Qué? ¿Trabajando? ¿Acabas? ¿Terminas? ¿Cómo ves? Vale, vamos a salir Y se me activará... Ahora se me va a activar la misión, ¿ok? Es fácil seguirte ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues vena por estas llaves Vale, sí Vale, no va Vale, me largo Ya basta, Eli Sal de una vez y pongamos fin a esto ¿Qué te parece? Señor Oscar Rodríguez, gracias, hombre Por un momento Me hiciste dudar Pero solo fue un segundo Oye, Eli Lamento lo de tu caballo En serio Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito Bien Joder, Eli Eli Tío, te van a ver, tío ¡Hostia! Tío, estaba mirando el chat Mirad, mirad Estaba mirando el chat ¿Veis? Ahí Estaba mirando el chat Bueno, no pasa nada Si intento otra vez ¿Sabes? Aún me sorprendes Joder, tío Cago en su nación ¿Sabes? Aún me sorprendes Es una pena Hay dos razones Hola, Eli Hola Subnormal ¿Dónde está? No lo veo Estoy perdido, tío Ahí ¿No? No No lo veo Estoy perdido, tío Oh, no Tío, hay que tener cuidado con pisar los cristales, tío Que como no escuche Ahí lo tengo Ahí está Ahí está Está ahí porque lo he visto Oye No No No, no, no. Nosotros despacito Porque Él está ahí detrás A ver si lo podemos Pillar por la espalda Pillar por la espalda Osvaldo, ¿qué pasa, tío? Aquí habrá, hijoputas No smoking No tengo flechas Sí que tengo Cristian, KR, ¿qué pasa, tío? Joder, he hecho estragos con el arco Ese está ahí debajo detrás del coche ¿Puedo recuperar las flechas? No se ha desangrado Ese está ahí escondido Lo estoy viendo, vale Toma, toma, toma A tomar, toma Vámonos No lo ve Ahora sí te veo Ahora sí te veo, chaval Coge eso ¿Alguno más? Vale, obviamente A ver Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Tiene que haber algo, tío Por huevo Eso Bien ¿Qué podemos hacer? Vale, me vale Aquí Tiene que haber suministro No hay más, tío Mira, 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 mira Si no vengo Coge todo Coge todo, yo Vale ¿Algo más? Antes de salir Ah, esto es un Lavadero de coche Vale Vale Silver Lake Vale Uy, perdonadme un momento Vale No parece que haya Mucho más por aquí Vale, vamos a pasar A ver Aquí fue donde empezamos Creo, ¿no? No tiene nada Mirad el Ah, qué pasado Vale Venga, vamos a buscar Vale, esto es por aquí Un momento No puedo, ¿no? No hay nadie ¿Aquí dentro hay algo? No ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Y qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Veré ¿Que ha sido eso? Ah, ¿quién me llama? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Hijo de... Corre Joel Esto está lleno de enemigos ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Bueno ¿Por dónde? Señor Brandon, muy bienvenido No puedo pasar Dios santo La supervivencia, chicos La supervivencia No me puedo levantar Debo encontrarla Debo encontrarla Bienvenidos a Cornel Smith La única carne A la que querré Encarné bien Soy una puta caneta Elía, chaval Joder Eli Ahí está Salud Si Tu